Hola locos, hoy vamos a ver que hay en la mochila de Mateo y os contará algo sobre las cosas que estudia en su nuevo cole. Hola, hoy voy a hablar sobre mi colegio porque nos acabamos de mudar y tengo colegio nuevo así que voy a hablar sobre él. Lo primero que tenemos es esto, que es pues lo de los deberes, el diario de los deberes. Como una agenda, ¿no? Una agenda, sí. Y entonces aquí pone lo que tengo, pues aquí pone lo que tengo y de abajo... No, por ejemplo pone lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? Así 15 días porque el calendario son 15 días. Eh, esos son de dos semanas porque tenemos dos semanas diferentes. Una semana tenemos un orden y la otra otro diferente. Eh, y aquí pone en qué clase estoy y qué edificio porque hay como un montón de edificios. Eh, aquí pongo mi nombre y todo. A ver el plano del colegio. El plano del colegio. Ah. Ese es el plano del colegio, ¿no? A ver. A ver a que enfoque. Aquí es donde ponemos todo. Pone... Eh... Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y notas para los horarios. Ahora ya que hemos hecho esto, pasamos al siguiente. Eh, que es mi historia, pongo mi nombre y pongo lo que es y luego ahí tengo que poner el nombre de la profesora, pero no me lo ha dicho así que no lo he podido poner. Pero tenéis un profesor para cada cosa, ¿no? Sí. Y... ¿Qué habéis hecho en mi historia hoy, por ejemplo, estos días? Estos días me hemos dibujado esto, que es Mott and Bailey Castles, que son, pues, antes que no tenía... no... los normands... normandos... normandos. Eh... no sabían que se podía construir con piedra, así que lo hacían todo con madera y hacían esto, eh... como un mini pueblecito con valla... eso es una valla entre... eh... y... pues... aquí esto... lo que hay por al lado, pues, es... como una onda... llena de agua... y esto es, pues, una... Muy bien, una fortificación, ¿no? para... y hemos hecho, pues, las cosas buenas y las cosas malas. Vale. ¿Qué más? Eh... aquí tengo, pues, un libro de... joder... francés... francés... para recordar y aquí otro de alemán. O sea, te hablas inglés, español y ahora estás con francés y alemán, ¿no? Sí. Y me pone... Ahí tenéis vocabulario... Vocabulario... Y te manda los dedos. Y me pone cosas... y lo... no, no, pues, así que no sé lo que es. Vale. Eh... tengo esta cosa, le pongo mi nombre... ¿En dónde lo pones? Y... lo tengo que hacer es... tengo que ponerlo así... en la parte de delante de mi mesa... Ah, para que todos sepan tu nombre. Para que todo... para que el profe sepa mi nombre. Mmm... Lo pongo abajo, así... y entonces me ve cuándo pasa. Vale. Y eso es importante. Eh... Tengo el de ciencias... El libro de ciencias... Eh... Ya habéis hecho en ciencias estos días lo de los metales, ¿no? La corrosión de los metales con ácidos... En que cuando mezclas un metal especial con un ácido especial... Eh... pues hace un montón de burbujas. El de alemán... Todos son diferentes colores... Para que sepas cuál es cuál. El de mates... Y en mates, pues... Hemos hecho... Bueno, estáis con los poliedros, ¿no? Con geometría. Sí. Eh... Geografía... Que el color es muy parecido al de alemán... La geografía... Estudias geografía... Estudias geografía inglesa ahora, ¿no? Sí. En Irlanda hacías geografía irlandesa... Y geografía española, de momento... Ni idea, ¿no? Eh... También tenemos el de inglés... Ajá... Y... Que sería el equivalente a lengua, por ejemplo, en español. El de... ¿Sé de qué es? El francés... Otro, pero antes había más, ¿no? Ah, era el de vocabulario... Y... Hay tres... Hay dos que son del mismo color... Bueno... Que es... Eh... Francés y alemán... Porque así sabes... Cuáles son los de los idiomas... Aquí tengo, pues... El horario... El horario... El más horario... Por si pierdo el que tengo... El libro que he sacado de la biblioteca... Eh... Ya sabéis que me gusta el fútbol... Así que... He cogido este... Eh... Y algo para apuntar... Por si hagas... Si tienes que apuntar algo... Eh... Como el francés... Si tienes que apuntarte algunas palabras... No te sabes... Y con eso... Y me han dado esto... El Nuevo Testamento... El Nuevo Testamento... Sí... Eh... Pero no es un cole religioso... Hacéis todo tipo de religiones... Y... Sí... Pero bueno... Tenéis ética... También... ¿Qué más tienes en tu mochila? Tengo... Mi móvil... Tu móvil... Con mi madre... Claro... Con mi super funkcase... Tu funda... Tu estuche... Mi estuche... A ver qué hay dentro de tu estuche... Enséñamelo... Como los diferentes bolis que necesitas... Y aquí como veis... Una regla... Eh... También tengo esto... Para mini apuntitos... Eh... Unas cuantas gomas... Eh... Unos cuantos sacapuntas... Unos extra bolis... Lápices... Unos dados... No sé por qué los tengo... De la suerte... Y... Extra bolis de colores... Muy bien... ¿Y qué más hay en tu mochila? ¿Hay algo más? No... Eh... Sí... ¿Agua o algo? Eh... Tengo... Pues lo que tenía hoy... Porque tenía... Ah... La roca de gimnasia... Así que tengo toda la roca de gimnasia... Que la estoy sacando... Dos días a la semana tienes, ¿no? Sí... ¿Y qué hacéis? Cross crown... Ah, el agua... El agua, sí... Porque después de hacer deportes... Hicisteis el otro día cross country, ¿no? Que es correr... ¿Cuánto tiempo? Que es correr... Un kilómetro... Por el monte... Por el barro y todo... Y que lo sucias un montón... Para arriba, para abajo y todo... También tengo... Un diccionario de francés... El de alemán no tenemos... Pues el francés me ayuda en francés... Ah... Sí, de alemán sí que tenemos... Creo que había una... Spanish, aquí lo tiene esto... Te regalo el diccionario de alemán... Este era mío... De cuando mami estudiaba alemán y francés... Que los he guardado... También tengo esto... Que es un extra cargador... Te lo pones al móvil... Y carga... Y te lo carga... Muy bien... Y a ver tu mochila... Y los llevas a casa... Exacto... Y tu mochila es de Porsche, ¿no? Ferrari... Ah, Ferrari... Perdón... Perdón... Que no entiendo de coches... Una grande... Con bastantes bolsillos... Una para... Los de deportes... Otra para tus libros... No, para... Una para los de los deportes... Otra para tus libros... Y otra para tus cosas personales... Claro... Y mi móvil... Tengo una chaqueta... Sí... A ver tu uniforme... Sí, enséñanos... También tengo esto... El jersey... No, la chaqueta... No, la chaqueta... No, la chaqueta... Que tiene... Ehm... Aquí un mini bolsillito... Ehm... Ah, me tiene... Un lápiz... O algo... Ehm... Aquí un bolsillo con cremallera... Ahí es donde meto el móvil... Para si corro... No sé... Me sale volando... Tengo que lo cierro y lo abro cuando quiera... Aquí hay otro igualito... Lo único que no tiene... Cremallera... Aquí hay lo mismo que en el otro lado... Mini bolsillo... A ver cómo te quedan... Y otro bolsillo aquí... Mmm... Y en el otro lado... Y entonces tu uniformes... Pantalón negro... Camisa blanca... Jersey gris... Corbatita... Y la chaqueta... Con grises... Espera, que te voy a enfocar... Espera... Bueno... Pues este es el uniforme... Completo... Y mira... Si abro aquí... Lo que hago... Al final del día... Mira... Hago así... Y tengo... Mi nombre... El bolsillo... El otro bolsillo... Otro bolsillo... Otro bolsillo... Otro bolsillo... Pero eso tiene cremallera... Así que... Si corro... Aquí tengo... Otro pequeñito... Y otro pequeñito... Y... Espera... Que me quiten zapato... Y os lo enseño... Zapato también... Zapato negro... Negro y... De vestido... Ah... Muy bien... Y... Y... Eso es todo... Eso es todo... Lo que hay en tu mochila... Y mis deberes... ¿Y cuántos deberes tienes? Muchos... Os mandan deberes... Para la clase siguiente... Si... Que hacemos como... Dos clases de cada... Hacemos dos clases de cada cosa... La semana... Así que... Y me gusta hacer esto... Cuando me la quito... Hago así... Y hasta colgada en la silla... Hago así... Ah... Ya te lo pones... Ah... Muy bien... Y tu clase favorita... De momento... ¿Cuál es? Pues... Para... Para mí... Son los deportes... Me gusta mucho... Buen día... Pero eres bueno... En mates también... ¿No? Ciencias... Tecnología... ¿Cuál? Ah... Drama... Y tienes drama también... Teatro... Que lleváis camiseta negra... ¿No? Camiseta negra y pantalón negro... Que también lo he tenido hoy... Y... Porque si estamos en uniforme... No nos podemos mover mucho... Para el drama... Necesitamos... Cosa cómoda... Y en teatro... ¿Qué hacéis más o menos? Me lo tenemos aquí... La camiseta negra... Ah... Bueno... Que... Va... ¿Ya la veis? Bueno... Una camiseta negra... Y... Y pantalón negro... Y... Y pantalón negro... ¿Y qué os mandan a hacer en drama? ¿Qué hacéis? Pues... Lo que estamos haciendo ahora... Es... Influenciar... Influir... Influir a personas... Uh... Manipular... No, no... Que... Si alguna vez he estado... Influen... Influen... Influenciado... Eh... Y... Hacemos... Mini... Escenarios... Uh-huh... De tres poses... Eh... Para enseñar... Como... Un... Un... Un evento... Que ha pasado... Que... Una persona le está conviciendo a otros... Que haga algo malo... Convinciendo... Ah... Eh... Lo que pasa... Y las consecuencias... Claro... Así que... ¿Quién te ha hecho hacerlo? Eh... Lo que has hecho... Y luego las consecuencias... Las consecuencias... Todos los actos tienen consecuencias... O... Rewards... O premios... O recompensas... O recompensas... Bueno... Recompensas... O castigos... Una consecuencia buena o mala... Eh... Y entonces... Vale... Así que... Adiós locos... Pues hasta aquí... Que hay en la mochila de Mateo... Si quieres ver su colegio... Pincha en la imagen de la izquierda... Para hacer un school tour... Y si quieres jugar al BeanBuzzle... En la imagen de la derecha... Chao locos...